¡Aplausos! Que emane, que emane, que emane, que corra, que escurra, que brote, que plumbuya como emana sangre en una herida vialta, como el castigo al pecado de eza, que afecta a toda especie de hembra. ¡Aplausos! Que emane, que emane como la sangre, dejé que brote, donde se ahoga el dolor, donde se ahoga el dolor de oye y yo. Que emane el peor, el desprecio, el mejor, y toda afectación, desconsuelos. Que emane su dolor, y toda humillación, la venganza, el pesar y tantos miedos. Que emane como la sangre, dejé que emane, que emane, que emane, que escurra, que escurra, que brote, que plumbuya como emana el cuerpo de un recién nacido. Que con su madre, se fundan en un grito, contra las miserias, para sus destinos. Que emane el dolor, el desprecio, el mejor, y toda afectación, desconsuelos. Que emane su dolor, y toda humillación, la venganza, el pesar y tantos miedos. Que emane el dolor, las festejas de dolor, el odio, el mejor, y su recuerdo. Que emane el dolor, que ensotoso en la voz, y hasta el llanto, que rompa mi pecho. Música 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 Que siga Quemar el terror El desprecio, el buitón Y toda la precaución Desconseñor Quemar el sudor Y toda humillación La venganza, pesar y Trabajos miedos Quemar el dolor Las destellas de horror Y toda humillación Y sobre todo Quemar el llanto En su llanto En la paz De que este llanto Que rompa mi pecho Quemar el dolor